En los próximos días se estaría sancionando a los conductores que incumplan con las medidas de bioseguridad. Zalatiel Mejías con más detalles. Definitivamente William, gracias por la oportunidad. Mire, todo aquel conductor o el ayudante que no cumple con las medidas de bioseguridad se va a sancionar. En más, se ha sancionado unos dos o tres conductores ya, pero no queremos seguir haciendo, estamos haciendo conciencia. Son faltas leves que ellos han incumplido, pero a medida que se va trabajando y ustedes están viendo las tomas de apoyo que llevan, se están trabajando bien, siempre hay pequeños errores que en el transcurso del camino se están rectificando, ¿verdad? Se le hace conciencia a ellos que se cuiden. ¿Por qué tiene que ser seguro que se cuiden? Porque se están usando un rebrote del virus. Pero sabemos que esto no es un juego, el virus es una realidad, el virus no se ha ido, el virus está todavía en Honduras y en el mundo hasta que probablemente venga la vacuna. Sin embargo, nosotros estamos tratando de hacer un buen trabajo para beneficio de las familias, de los motoristas, de los ayudantes y de nuestros queridos usuarios. Usando el hielo de mano antes de abordar, fumigando a los pasajeros, sanitizando las unidades, cada vuelta que ellos dan. Es decir que cada unidad se fumiga seis veces al día. Eso da seguridad al usuario, ¿verdad? Pero, mire, contentos estamos porque hasta hoy, hoy, bendito sea Dios, no tenemos ningún caso de contagio por parte de los ayudantes y los motoristas. Y estamos muy contentos por ese aspecto. Sin duda alguna, para todos es fastidioso poder andar una mascarilla, pero también es probablemente que algunos conductores incumplan con esta medida de seguridad a llegar a las comunidades. ¿Es probablemente que la población pueda denunciar? Mire, por este medio que es bien visto, les hago un llamado a los conductores y ayudantes que cuando lleguen a las comunidades, por favor, no se quiten su mascarilla. Dengan el ejemplo. Si nosotros no tenemos un reporte que alguien lo está haciendo, lo van a tener que sancionar. No quisiéramos sancionar a un conductor o a un ayudante. Ya tenemos sancionado a uno de ellos, se sancionó a uno por diez días, ¿verdad? Porque se quitó la mascarilla y no debió hacerlo. Entonces, un llamado para aquellos conductores de todas las rutas que pertenecen a Truffle, que no dan este tipo de situaciones. Sabemos que son casos aislados, quizás uno o dos que han hecho esto. Pero a medida que nosotros abordamos, precisamente, una unidad y miramos cómo andan trabajando ellos, a medida se va a ir mejorando. Porque recordemos, y como dije anteriormente, el virus está aquí, es cuando más debemos de cuidarnos. Y agradecido por ese tipo de denuncias, que cualquier usuario, que es mi reto, que nos haga saber a nosotros. Y nosotros, pues como junta directiva, vamos a tomar los castigos necesarios para mejorar. Por primera vez, diez días. ¿Por segunda vez? No, por primera vez, tres días. Tres días. Tres días, si se traen aquí a que fumiguen las unidades, por segunda vez, diez días y dos mil empleos de multa. Que eso lo va a pagar el dueño de la concesión. Entonces, estamos nosotros muy pendientes a cada momento para que siga haciendo un buen trabajo. Y por incumplir repetitivamente estas acciones, ¿qué acciones te estarían tomando? Mire, ahí sí ya va el artículo 86, que es el decomiso de la unidad por seis meses y once mil clientes de multa. Es una sanción bien severa, es una sanción bien seria. Yo creo que no vamos a llegar a este tipo de situaciones. En el caso, las empresas que nosotros manejamos, que son más de quince empresas, todavía no ha pasado eso. Y yo creo que no llegaría a pasar, porque como mencioné, imagínese, una unidad que está a seis meses, solo los desparqueados son veinticuatro mil lempiras, más los once mil clientes de multa, estamos hablando de treinta y cinco mil, treinta y seis mil lempiras, que verdaderamente esto se venía a la quiebra. Si viene de una pandemia, el transporte quebrado y una sanción de aso sería muy pesado. Entonces, el llamado es que los conductores y ayudantes, pues, cumplan con el convenio que se hizo con el gobierno mediante Sinajer. Invitando a formar conciencia social a todos los conductores del transporte urbano. Para Orange Star les informó Williams Pereira.